Habitantes de Sabana de Torres realizaron bloqueos intermitentes en la vía nacional como protesta a los trabajos que se realizan en la carretera, a la que reclaman contratación de habitantes de este municipio. Según uno de los habitantes, vocero de los protestantes, asegura que a pesar de los encuentros, aún no hay acuerdos que les garantice contratación de mano de obra local en la realización de las obras de la vía. Los bloqueos se realizaron de manera intermitente y hasta el momento no se ha dado pronunciamiento por parte de la concesión autopista del Río Grande. Se espera que en las próximas horas la concesión emita su respuesta.